¡Qué lindo soñar que Trump y el gasolinazo dejan de ser los enemigos del país! ¡Qué lindo soñar que los ladrillos del muro les caen encima a los responsables de los gasolinazos! ¡Qué lindo soñar que Trump es ahorcado por una manguera abastecedora de gasolina! ¡Qué lindo soñar que los sueños de los héroes de la patria dejan de ser sólo un sueño! ¡Qué lindo soñar que Trump es ahorita de la patria dejan de ser los enemigos del mundo!